La cultura digital para mí ya es la cotidianidad, ya no hay una distinción, creo que antes a lo mejor se podía pensar estas personas que no viven dentro de lo digital y las otras personas que sí viven en lo digital, yo creo que ahora ya todos, cualquier persona que tenga un celular, cualquier persona que esté cerca de un dispositivo como una computadora, viven inmersos, vivimos inmersos, somos una sociedad completamente digitalizada, entonces para mí la cultura digital ya es la vida cotidiana.